Antonio Caldera, jefe de bomberos de la Dirección Estatal de Protección Civil, señaló que durante el fin de semana se atendieron 12 accidentes de tránsito, de ellos en su mayoría en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Se atendieron 12 accidentes, ninguno grave, con 8 personas lesionadas que se atendieron en el lugar, hubo 14 atenciones prehospitalarias diversas, 4 fugas de gas, un incendio de casa habitación y alrededor de 6 falsas salas. La mayor parte es lo que es Zacatecas-Guadalupe, zona conurbada, zona metropolitana y municipios como Trancoso, Ojo Caliente, Calera, Morelos. Además informó que la mañana de este lunes, según versiones preliminares, una sobrecarga de un tanque originó un desprendimiento de amoníaco en un cuarto frío de una fábrica de hielo en el municipio de Juan Aldama, al cual acudió a personal de esta dependencia estatal con equipo especial. Es un derrame de amoníaco de una hielera, una fábrica de hielo, de un refrigerador y se hace una evacuación de 1.600 metros a la redonda, por seguridad y por norma. El personal de nosotros especializado con equipo encapsulado solamente se puede ingresar, ya que es tóxico al inhalar y puede provocar incluso incendio, no explosión. Igual el manejo solamente se neutraliza y con equipo especial para mitigar sobre todo lo tóxico que puede ocasionar a la población directa. Inhalación, tóxico, daño, vías respiratorias y muerte. Lo que tenemos hasta el momento es que los primeros respondientes, los primeros que llegaron fue el municipio, posteriormente Río Grande, para evacuar la área de una cuadra y nuestra persona en estos momentos ya está haciendo maniobras para el control. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Rosario Morales.